Tú relájate y descánsame. ¡Ryan! ¡Escóndete! Las ruedas del autobús giran y giran. Las ruedas del autobús giran y giran. Las ruedas del autobús giran y giran y giran y giran. ¡Meches! ¡Por toda la ciudad! Las ruedas del autobús giran y giran y giran y giran y giran. ¿Quieres hacer... ...6? ¿Escóndete? ¿Escóndete? ¡Escóndete! Trae a esa lengua. ¿Has probado el polio, polera? Creo que tienes lombrices, Brian. ¡No! 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 ¡Brayan! 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 ¿Estoy... ¿Sí, güey? Sí, estoy aquí. Joder, tienes los labios muy raros. A ver si lo arreglamos. Vamos a sacar esto de aquí, güey. Oh, que se tengo. Te acompañaré abajo para que bebas agua.